Los locos, ¿sabes con dónde tiramos? Solo quería una tabela, comérnosme los mandales, después de una buena fiesta. Uno no manda con la entadona, otro no marcha para el día. Escribe que el club y el carnet food, no sé si me dejo alguno, a ver si la huella es tu. Dime, ¿dónde está la tienda chica aquí? ¿Qué tiene el producto que te abre todo el rincón si te parece morir? Pero, con tanto supermercado aquí, la pequeña va cerrando, pues depende de esa compra que siempre haces aquí. Música Salimos a pasear por toda la ciudad y descubrimos cosas que pasaban. Todo lo que vi, que nada me gustó, y tú dirás si esto es normal o no. Música El día que ponen el barato, se junta toda la gente, el tráfico de infarto. La calle que llaman correderas, que la barca van coches, ahora lo cena. La casa llenita de cristales, de tantos botellones, que beben los chavales. La casa llenita de cristales, de tantos botellones, que beben los chavales. Música 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 Música